Hola, soy Tania de Arte en Casa. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy quiero compartir contigo estas dos ideas para decorar tu casa con flores en primavera. La primera son varias coronas de flores y después la segunda es decorar una pared entera con flores colgantes. Puedes adaptar estas ideas a tu gusto y circunstancias. Para hacer la primera idea, que es la corona de flores, puedes utilizar ramas de cedro, de sauce, cornejo, álamo, abedul, bit... Estas son excelentes opciones porque son ramas flexibles. También puedes utilizar otro tipo de rama que no sea tan flexible, pero deberás dejarla en agua al menos 24 horas para que así puedas doblarla para hacer la corona. Haces un círculo con la rama de la medida que quieras y empiezas a enrollar la rama hasta que la acabes o hasta que quieras. Puedes cortar el sobrante. Puedes decorar la corona con flores frescas, secas o preservadas. Yo he hecho una corona con mimosas naturales. A medida que van pasando los días, las flores se irán secando, pero es normal. Igualmente quedan preciosas. Lo único que el color, en lugar de estar tan brillante, se pone un poquito más oscuro. También he hecho otra corona más pequeña con eucalipto, conocido como baby blue. Es un eucalipto que tiene unas hojitas redonditas muy muy bonitas y que huele genial. Y también con lavanda. Mientras vas viendo el vídeo tranquilamente, quiero darte algunas ideas de flores que puedes encontrar en muchos colores y que te quedarían genial para tu corona. Puede ser la caspia, que la puedes encontrar en varios colores, como ya he comentado. La gipsofila, o más comúnmente conocida como paniculata, que también su color varía desde el blanco puro hasta el rosa. Es una flor que está súper de moda ahora y que también puedes encontrar muchísimas. Además de estos colores naturales, ahora hay una amplia variedad de tonalidades tintadas. Las flores de algodón, que son esas florecitas redondas, que son de algodón de color blanco. La craspedia, que se caracteriza por su tallo largo y delgado, coronado por una esfera compacta de pequeñas flores en un amarillo brillante. Es súper bonita también. Después la siempre viva, que va del blanco puro al amarillo dorado hasta el rojo intenso. La glixia, también conocida como estrella brasileña, tiene unas flores de color crudo o crema. El limonium, que está en varios colores, como el lila, el rosa, el blanco. Miel en rama, que son flores de color amarillo, también muy bonitas. El amaranto globo, que su color varía desde el blanco, rosa y rojo hasta las tonalidades moradas. Las colas de conejo, que yo en la montaña donde voy a sacar a los perros, siempre hay un montonazo. Y me encanta, porque realmente es que parecen colas de conejo. Y su color natural, al secarse, oscila entre el crema y el crudo claro, hasta el tostado oscuro. También puedes encontrar plumeros o hierbas de pampa. Las flores de lino, que al secarse de forma natural, adquieren un tono tostado claro o amarillento. También puedes utilizar rosas, que quedan preciosas también cuando se secan. Lo único que tienes que tener en cuenta es que debes estar boca abajo cuando hagas la corona, durante un tiempo al menos hasta que se sequen, porque si no se secan, se pueden pudrir. Las plantas de avena es otra opción. El brum, que se escribe B-R-O-O-M. El papaver, también, o los asparagos. Bueno, estas son solo algunas ideas de flores preservadas que puedes encontrar ahora mismo en el mercado, porque están súper de moda. Las flores amarillas que ves en el vídeo son yinestas, que están por aquí, por la zona donde vivo. Y estas son flores naturales. Las otras que ves en el vídeo son flores preservadas. Bueno, los eucaliptos, que son las que sobresalen, de color verde. Estos son los eucaliptos, estos baby blue que te comentaba antes. Y también, si te gusta el verde, el romero es una gran opción porque tiene un olor espectacular. A mí me encanta. Bueno, cuando hayas acabado de decorar la corona con flores, asegúrala con cuerda y también puedes utilizar un poco de silicona. Y luego, la segunda idea de decoración que te quería dar es la que estás viendo en el vídeo, que es hacer pequeños ramitos de flores y pegarlos en la pared boca abajo. Esto, sobre todo, lo tienes que hacer si las flores no son secas. En mi caso había variedad de flores secas y naturales, entonces me decidí por ponerlas todas boca abajo. También, en lugar de ponerlo con celo a la pared, puedes atar pequeños ramos con una cuerda y colgarlos. Y bueno, las lucecitas para mí son un plus. Y estas son las dos ideas que quería compartir contigo. Muchísimas gracias por escucharme y te deseo una muy feliz primavera. Nos vemos en un próximo vídeo.